¡Esto es una psicopatada de Capón y Frill! Pero esto está cabrón, llevo en el R.D. más de 15 días y me han atracado más de 15 veces la gente, o sea, estos presidentes aquí no sirven por carajo, hermano Un país de unión y estabilidad donde la pobreza retrocede y avanzan las oportunidades para... Es más, para ser sincero un turista no se puede desplazar por la venida Son todos ladrones, delincuentes Me dan ganas de amarrar a Danilo y apretarle un grano y decirle, pues mamá huevo, tan malo dominicano Todos los policías son ratas que abusan del ciudadano Si uno no tiene 100 pesos para darle, no me está en mano Baje de nuevo, montarle pila por pila Tequila para mi garganta y presidente haga la fila Es el día de usted, si vive como vivimos los pobres Con esa cara de mañana, bebiendo y clamando cobre Y uno no puede aquí, ni compartir tranquilo Vamos a darle gracias a todo el tollo que me hizo Danilo Tranquilo, tanto y tu gente, perfecto, ustedes también Ya los platanos están a vente, tal vez fue porque crecian Cuando tú lo metiste así, pa' la calle, ¿te importa quién? No ponte cuatro, que te comete un racimo, que trae cien Paran subiendo la comida, ya los pobres se jodían Subieron huevos ahí, como que fuera un bello que pusieron Subieron bien el gas, subieron la gasolina El gobierno maquina, comente asesina Como ratas, para en una esquina Cuando quieren ganar, le prometen que hasta su vecina Y que si ganan, la calle es oscura, la pondrá galvina Pero cuando ganan, le fallan el coño y su madrina Y esto está maduro, un huevo es loco con piedra china Pero este buenazo que no pase por creer la gente Nos pintan caras de cero y por dentro son delincuentes Dominicano en pie de guerra, dispuesto a morirla Palo y machetazo, con fuentes, cuchillo y piedra y problemas Tacan el caso, después fuera que barra pa' su madre Imbéciles payasos, buena lacra, ratica de patio Tú fuiste un atraso, por pajilla, ahora te estás cagando Tú siento el kit, te quedó grande el nombre del presidente Eso no fue pa' ti Tú puedes poner todo tu huevo donde quieras, pero no aquí Brillaste mucho hasta que el pueblo se jaitó y le dio pa' ti Tú hablaste mucha mierda antes de tu ganar Prometiste cosas de más, pa' na', pa' asegurarte y ya Te toca ranear y mamá, hacerlo entre ustedes Mi quique ya se revela y con un pueblo bruto Dime tú quién puede y con valor pa' choquero corrupto Contra las paredes y con la bendición de Dios Va a ser que este gobierno ruede Si no duele, vi a Danilo hablando mierda por la tele Ojalá quedando un discurso en flote y su cabeza vuele Los bolsillos sin un chelé de los jóvenes en joseo No hay empleo y si son cortamente, venden su drogista El cartero coge mojo por parte de una grasita Y eso con puta a los jóvenes ya corre duro en la pista Danilo, buen mamá, niema, tú te crees protagonista Con tu ruge, tu campaña, abrazo a toda la viejita Abraza al niño, loco y loca, motorista y los ascanos Mamá, granos, yo no voto por nadie, estos son hermanos Te interesan más los cuartos que ayudan el dominico Aquí no hay salud, aquí no hay educación Con tu mardita madre ¿Cómo me vas a callar? Ya tú estás maduro, tú un huevo es loco con piedra y tira Y no quieren que yo lo diga Con tu mardita madre, ese asqueroso, bendito De mierda, cobar con tu mardita madre No me vas a callar Yo soy el joven, me cojan todo Aquí nadie me va a tapar la boca Nadie